¿Cuál es el mensaje que le da usted a la ciudadanía en el tema de la apertura de boliches clandestíos? Boliches que están funcionando como si fuesen restaurantes de día y de noche aparecen como boliches, y son boliches VIP, durante el fin de semana se da esta figura también en diferentes puntos de la ciudad. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la información que tiene la Unidad de Trata y Tráfico? Porque tenemos entendido y tenemos denuncia que en estos boliches que nosotros hemos denunciado con nombres que son Paradise y el boliche Doha, Cabañas Doha, sus propietarios serían extranjeros, administrados por bolivianos. ¿Cuál es la información que tiene usted, doctor, por favor, al respecto? Estamos teniendo conocimiento por lo que su persona ha manifestado. Ya la Policía Boliviana seguramente ha tomado carta en el asunto. La Fiscalía Departamental, a través de la Unidad de la División de Trata y Tráfico de Personas, va a realizar el respectivo trabajo. Vamos a hacer lo que enmarca lo que es la Ley 260 y la Constitución, el artículo 225. Temas administrativos, el otorgamiento de permisos para diversas actividades económicas, tendrán pues que ser la Alcaldía o en su efecto la Gobernación, a través del CEDE, quienes realicen la respectiva investigación. Sin embargo, nosotros vamos a ver lo que compete a lo que es la Fiscalía en su, se puede decir, en sus publicaciones que tiene como servidor público. Téngalo por seguro que la Fiscalía va a realizar la investigación correspondiente al objeto de poder determinar qué estaría pasando en esos lugares donde usted me ha mencionado. Muy bien, vamos a estar al pendiente entonces. Fiscalía investigará los boliches que están funcionando como restaurante. Perfecto. Muy bien, doctor. ¿Qué información tiene usted sobre el rebrote del COVID dentro de su institución? ¿Se ha logrado frenar la cantidad de contagiados que se estaba dando a principios de año, doctor? Sí, se ha logrado, gracias a Dios, con la voluntad de él y por la medicina también. Estamos luchando contra el COVID dentro de la institución. Ya tenemos recuperado a algunos funcionarios, ha parado el contagio. Estamos también protegiéndonos entre los mismos servidores, con los barrios, con el siguiente alcohol, alcohol en gel. Están tomando algunos de ivermectina líquida, otros en tableta y otras situaciones más, incluso remedios caseros que puedan hacer. El primero, prevenir, protegerse y a los que estén con COVID, siempre tratar de ayudarlo de la forma que podamos como fiscal departamental. ¿Seguridad ha sido considerada ya para evitar el rebrote, doctor? Sí, sí, se han sacado incluso algunos instructivos que nos han instruido desde la Fiscalía General del Estado a reto de hacer prevalecer en primera instancia el derecho a la vida y a la salud de cada funcionario público, como también del pueblo litigante. Gracias, doctor Mariaca, por la información, el tiempo y, por supuesto, siempre oportuno para que la ciudadanía sepa sobre el trabajo que viene realizando sus autoridades. Que tengan buenas noches, doctor. Hasta en otra oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego, señor periodista.